Que renuncia a lo que siento por tus besos Que te aparte del camino de mis sueños Que te borre del presente, que te esconde de mi mente Que te aleje porque no eres para mí Que me vas a lastimar tarde o temprano Que el dinero es quien te tiene aquí a mi lado Que ahora me haga indiferente, que te olvide simplemente Porque dicen que me vas a hacer sufrir Lo que no saben es que eres tan diferente Que eres todo lo que a Dios le había pedido Aunque juramos estar juntos para siempre Que te amo pero no lo han entendido Y es que no saben que te has vuelto mi locura Que al besarte es cuando más me siento vivo Que en tus manos las heridas se me curan Que vivir sin ti ya no me haría sentido Que aunque digan que tú no eres para mí Yo me quedo aquí contigo Que me romperás en dos el corazón Y quererte enseñar una maldición Que ahora me haga indiferente, que te olvide simplemente Porque dicen que me vas a hacer sufrir Lo que no saben es que eres tan diferente Que eres todo lo que a Dios le había pedido Que juramos estar juntos para siempre Que te amo pero no lo han entendido Y es que no saben que te has vuelto mi locura Que al besarte es cuando más me siento vivo Que en tus manos las heridas se me curan Que vivir sin ti ya no me haría sentido Que aunque digan que tú no eres para mí Yo me quedo aquí contigo Yo me quedo aquí contigo Yo me quedo aquí contigo Yo me quedo aquí contigo